¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Me encuentro en el municipio de Guadalupe con una lamentable noticia. Resulta que del interior de las oficinas del municipio de Guadalupe, aquí en la presidencia municipal, se han robado el busto del fundador de esta ciudad, de Barbadillo, una figura similar a esta que estamos viendo, pero que se encontraba justamente a las afueras de la tesorería municipal. Esta figura hoy no se encuentra, según lo que nos han confirmado fuentes muy cercanas a esta administración, de las oficinas que se encuentran aquí adentro, ya no está el busto de Barbadillo. ¡Gracias!